Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar De redes pa' Dubai, prendí y me pongo high Multiplicando tickets porque eso es lo que el tiempo trae No quiero roces con ningún singazo mai Que siempre están en la buena y se alejan cuando van detrás El tiempo no miente, yo he visto piles de situaciones De panas cumpliendo 30 luego de fallar misiones Mujeres que se acercan por fama, cuarto y motivaciones Son parte del proceso que llegan cuando tú corones Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Yo confío en Dios, no diré que no Si la vuelta se da, seré humilde, siempre seré yo Diamante en el cuello y en el bolsillo una globo Por los envidiosos y un rana que un día se me dobló La vuelta voy a coronar, nunca he perdido los ánimos Los tickets van a llegar, el coche sube en el ascensor La vuelta voy a coronar, nunca he perdido los ánimos Los tickets van a llegar, el coche sube en el ascensor Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Yo confío en Dios, no diré que no Si la vuelta se da, seré humilde, siempre seré yo Diamante en el cuello y en el bolsillo una globo Por los envidiosos y un rana que un día se me dobló La vuelta voy a coronar, nunca he perdido los ánimos Los tickets van a llegar, el coche sube en el ascensor La vuelta voy a coronar, nunca he perdido los ánimos Los tickets van a llegar, el coche sube en el ascensor Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar Llego a coronar, llego a coronar A la meta llegar, a la meta voy a llegar